No ha funcionado en ninguno de los técnicos no poner a la gente joven, no ha funcionado. Todos han dicho que iban a poner a los jugadores de experiencia y no han hecho nada a los jugadores de experiencia. Se necesita fuerza. ¿Para qué nos sirve esa experiencia? ¿De qué sirve? Hay que esperar que los mayores hagan su trabajo para que entonces los jóvenes entren. Y entonces, ¿dónde está la experiencia de los jóvenes? ¿Cómo se adquieren? Yo creo que esa fórmula, Mateo, no está funcionando. Y lo hemos visto en cada técnico que ha llegado ahí. El gol de millonarios es el ejemplo perfecto de eso. Mira la gente joven que hay en millonarios. Hay que analizar dos jugadores en esa jugada. Dos jugadores. Pero antes de eso, recordarles el promedio de edad que tiró Guti. 31 años para el junior. 31 y 26,8. 31 y 26,8 para casi 27 años de promedio para el equipo de millonarios. ¿Ok? Y millonarios jugó un partido mucho más maduro que junior, a pesar de esa diferencia en edad. Y si tú analizas el gol de millonarios, te das cuenta que primeramente, Jesús Cabrera, un jugador que llegó aquí a junior y empezó muy bien, pero quizás se volvió un poquito bollón, quizás infló. No sabemos lo que pasó ahí psicológicamente, no sabemos lo que pasó ahí todavía. ¿Revolucionario de qué? No sé. No sabemos lo que pasó con Jesús Cabrera, pero si tú analizas el gol, Karina, el jugador que provoca el gol. Jesús ve que su compañero está perdiendo la pelota y para de correr. Se pierde la pelota y Jesús empieza a caminar, teniendo la capacidad de correr y ayudar al compañero que pierde la pelota en relevo. ¿Ok? Después de eso, hay que analizar lo que hizo Gordillo en esa jugada. Gordillo que entró en uno de los últimos minutos del partido. No entiendo por qué cuestiona esa decisión de Comezangelo, porque eso baja el ánimo al equipo, porque le dice que va para el empate, meter a un jugador defensivo por un jugador ofensivo. No entiendo por qué él estaba en la cancha, pero él debería saber mejor, porque en la actuación del gol se cae Gómez, este jugador joven de Millonarios que, por cierto, tiene mucha proyección. Sí. Me gustó mucho lo que vi de él allá. Le tapó la salida. Increíble. Increíble. Él se cae. Los jugadores del Junior piensan que es penal, que él toca la pelota. O que no es penal, que es falta. Que la jugada es anulada, porque él toca la pelota con la mano y después llega a este jugador, el 16. Jader Valencia. Jader Valencia, quien mete el gol. El amureto. Si tú analizas lo que hace Gordillo en ese momento, justo antes del remate de Jader Valencia, Gordillo está alzando la mano reclamándole al árbitro. Un jugador de 31 años debe saber que uno no puede reclamar hasta que la jugada esté muerta. Deje que la jugada termine y después hay que reclamar. Pero reclamar cuando el jugador del equipo contrario tiene una oportunidad de rematar con un gol vacío muestra una inmadurez que no se debe ver en un jugador de 31 años. Pero por eso te digo, Mateo, cuando los técnicos dicen vamos a pelar a la experiencia, ¿a qué se refieren? Porque qué tanta experiencia pueden tener los jugadores de millonarios siendo tan jóvenes, ¿no? Y mira la diferencia que ha hecho. ¿Sabes cuál es la diferencia, Mateo? Que ellos sí han vivido un verdadero proceso. Pero sí te voy a decir una cosa. La diferencia entre un jugador de experiencia y un joven es que el joven tiene en ese momento la oportunidad de mostrar quiénes son. Y por eso van a dar el 100% de ellos. Mientras que los jugadores que están bien pagos, que algunos oyentes dicen, oye, es que esa gente está muy relajada, les pagan tremendo sueldo. Eso es verdad. Entonces, los nuevos jugadores tienen que demostrarse a sí mismos. Por eso yo no estoy de acuerdo en que estos técnicos digan, no, que hay que poner a los jugadores de experiencia, que la experiencia, cuál experiencia, si eso no nos ha dado resultados. Y miren lo que está haciendo Millonarios, porque no nos equivoquemos, hay que analizar el proceso que Millonarios ha vivido.